Rúa, 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 Sáname Señor, Sáname Señor. Bendiciones, queridos hermanos. Soy Padre Claudio de la Misión Ruaje del Mundo y os doy la lectura de este Evangelio, de este domingo, el cuarto del tiempo ordenario. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos invita, querido hermano, querida hermana, de ser la sal de la tierra, el sabor de la tierra. De dónde viene el sabor de una persona, de la oración. La oración, decía el Papa Francisco, es el combustible, la fuerza, el sabor que da a la sal de nuestra vida. Sin la oración, hasta las obras de caridad no pueden ayudar. Se pueden hacer muchas cosas, decía el Papa Francisco. Cosas por la iglesia, como obras de misericordia, pero si no oras, todo estará un poco oscuro. Qué importante respetar este trinomio oración, misericordia, ayuno. Otra actitud del cristiano es salar, dar sabor a la vida de los demás, con el mensaje del Evangelio vivido en su vida. Cada uno de nosotros hemos experimentado cuando hemos ayunado, rezado y visitado también algún hermano nuestro. Hemos sentido una paz, una luz interior. Aquella luz es Cristo. Ser luz para iluminar y ser sal para dar sabor y conservar. Esta es nuestra vocación. Estas son las obras del cristiano. Por eso, cada uno de nosotros, mamá y papá, el sabor es la alegría interior de la oración cuando rezas por tus hijos, cuando vas a dar limosna a los pobres, cuando haces la cosa con humildad, con la voluntad de Dios, entonces podemos decir que aquella familia tiene la sal, el sabor del cielo. También la luz, la luz nos alimenta del fuego divino. Si nosotros estamos cerca de este fuego divino, de la Eucaristía, de la adoración, de la confesión, este fuego divino nos enciende el corazón y podemos encender el mundo, podemos iluminar el mundo. Alégrate, porque esta luz te viene de Jesús y quiere iluminarte a ti, quiere poner fuego en tu corazón, fuego del amor, de la paz, y también quiere que ilumines a los demás, porque la luz de Cristo dentro de ti va a iluminar a todos los demás, porque rezando, ayunando y también compartiendo tu vida con los demás, hace de ti que seas un Cristo vivo. Que Dios Padre te bendiga, el Hijo que te resucite, el Espíritu Santo que te santifique, en santa divina voluntad, y la Virgen María te cubra con su manto. ¡Todo v�!